Las fiestas de los pueblos de Oaxaca están llenas de color, sabor, llenas de magia y hoy estamos en una fiesta de 15 años donde la música desborda la alegría de los invitados. ¡Gracias! Muy temprano llegan las mujeres para ayudar en las labores de la cocina que empieza con la molienda de nistamal y preparar las ricas tortillas. Pues es una labor de alto rendimiento ya que ellas muelen en el metate y eso hace que la mujer zapoteca se mantenga vigorosa y fuerte. Quiero reconocer a las mujeres por su incansable labor en la cocina que hoy nos preparan un rico mole colorado, mientras está Dionides moliendo en el metate. Ya se sirvió el almuerzo y es hora de prepararnos para irnos al Templo Católico de la Comunidad. La banda es la que encabeza con sus notas musicales este acontecimiento de los 15 años de Rosa y Cela. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.